Empresarios del sector industrial se quejaron de las nulas acciones que el gobierno municipal encabezado por Alfonso Martínez Alcázar ha realizado en el complejo Ciudad Industrial. En rueda de prensa, la Asociación de Industriales del Estado, IEMAC, y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra, respectivamente, emitieron sus puntos de vista entre los que destacaron los pocos apoyos en materia de vialidad y seguridad que el ayuntamiento ha realizado en dicha zona de la capital michoacana. Ricardo Bernal Vargas, presidente del IEMAC, señaló que la inversión de 150 millones de pesos que las autoridades municipales informaron que se ha realizado en la zona es en vialidades cercanas a Ciudad Industrial y solo una de 3.5 millones de pesos en una de las arterias del complejo empresarial justo en la arteria Oriente 4. En el ámbito de seguridad, los empresarios argumentaron que las autoridades municipales se han lavado las manos al señalar en reiteradas ocasiones que el sector le compete al gobierno del estado. Por supuesto, son obras que le vienen muy bien a todas estas colonias que están allá, que van a comunicar a Morelia de una mejor manera, lo cual estamos totalmente de acuerdo en esa infraestructura para nuestra ciudad, pero no son obras que beneficien a Ciudad Industrial. La realidad es que sin importar si es del ayuntamiento o es del estado, pues la seguridad tiene que ser por las dos vías y realmente seguimos con problemas graves de asaltos, de robo a las personas.